Con el cual, con este gol de Castillejos, ganaba Central sobre el final. Pero antes, pasaba esto. Sí, lo abrió muy temprano con un golazo de Medina Central. Fue el mejor momento del equipo de Pizzi cuando lo buscaba con intensidad, con presión. Y con las corridas de Biglieri y de Medina, que definía a Bárbaro ante la salida de Campodónico. Que le regalaba el palo, es cierto, pero fue todo mérito de Medina. Más veloz que Nacifi que Rosselli en la acción individual. Central pudo haber ampliado el marcador, pero no lo logró. Desperdició situaciones y Aldo Cibia. A los 10 del complemento, con el zurdazo de Aguirre, metiendo un centro bárbaro para Piñero. Se desmarca a la espalda de Lecky, que quiere jugar al offside. Anticipa a Valentini, vence a García, que nada puede hacer. Se iba el partido en empate, las variantes no le hacían demasiado cambio en el juego a Central. Ni tampoco mejoraba Aldo Cibia. Íbamos a terminar 1 a 1, sin embargo. Recuperó Ricky Gómez. Hugo Méndez. Corrió Monge. Cambió de frente para Castillejo. Miren lo que hace el 9. Aguanta, descarga. Va al segundo palo, lo manotean. Se pudo haber tirado para que le cobren penal. No, no le han perdido de vista la pista a la pelota. Y cabecea al otro palo para dejar a Campodónico sin acción. Un golazo típico del 9 de área. El manual del centro atacante para el gol número 22 de Castillejos. A 3 del final, que es victoria. Y ascenso directo por ahora para el equipo de Pizzi. Sí, sí, la verdad que se nos complicó. Partido que teníamos controlado. Creo que en el primer tiempo podríamos haber hecho algo con más. En el arranque del segundo también. Y bueno, se nos complicó con el gol de ellos. Lo ganan desde la actitud, desde el estado físico. Y un poquito de suerte de campeón ahí. No sé si suerte de campeón. Nosotros nos preparamos para esta clase de partido. Con sacrificio, con humildad. Creo que jugamos todo el torneo de esta manera. Con mucha gana, agarra, sacrificio. Y bueno, llevamos el resultado. Bueno, hay un incidente. Un boxeo detrás del arco. Una cosa de loco. Y bueno, vamos a tratar de completar la nota con Gonzalo. En medio de este clima. Para sacarte de este momento tenso. ¿Hay algún acuerdo con Brico? Él dice que cada vez que él relata... Sí, sí, el relator relató. Y dice que si él está ahí, gole. ¿Cómo decís eso? Vengo muy bien con él. La verdad que ya el torneo pasado que nos venía a relatar. Tenía la suerte de meterle. Y bueno, seguimos con esa racha. Pediré que te regale un vino. Chau, gracias. Chau, chico. Salud.